Hola, soy Bella, y quiero darte la bienvenida a Colorado Gear Up. Puedo decirte todo lo que desees saber sobre nosotros. Entonces, ¿en qué puedo ayudarte primero? Colorado Gear Up es un programa gratuito, dedicado a preparar a estudiantes de Colorado de bajos recursos, con las destrezas y ánimo necesarios para tener éxito en la universidad. Financiado con fondos del Ministerio de Educación de los Estados Unidos, esperamos cerrar la brecha de logros en Colorado y nivelar el campo de juego para los estudiantes. ¿Sabes? Si eres un consejero que busca llevar a Colorado Gear Up a tu escuela, o un estudiante interesado, te animo a aprender más sobre nosotros y a contactarnos hoy mismo. Bien. Bueno, los servicios del programa Colorado Gear Up están diseñados para ayudar a los estudiantes a prepararse para la universidad y para una carrera. Nuestros programas les dan a los estudiantes acceso a talleres, visitas a colegios y universidades, prácticas y el portafolio de College Gear Up para ayudarles a través del proceso de admisión a la universidad. Los estudiantes de Colorado Gear Up también toman clases que les permiten graduarse de high school con créditos universitarios. El portafolio de College de Colorado Gear Up es una herramienta en línea única para estudiantes. Guía a los estudiantes a través del proceso de aplicación a la universidad con elementos interactivos como la hoja de trabajo de requerimientos para graduarse de high school. Los estudiantes tendrán las herramientas y ayuda que necesitan para asegurarse que van por buen camino. ¿Sabes? Hay tantos elementos chéveres. ¿Por qué no te los muestro? ¿Quieres ver una demo del portafolio de College? Bien. He abierto una demo del portafolio de College para ti. Puedes navegar usando el menú en la parte de arriba para explorar cualquiera de las páginas. Hola. ¿En qué puedo ayudarte? Aquí tú puedes leer sobre el impacto positivo que hemos tenido en los estudiantes de Colorado. Solo busca bajo cualquier ícono de un estudiante aquí y podrás leer lo que tienen ellos que decir. Entonces, ¿puedo ayudarte con algo más? ¿O quieres mirar por tu cuenta? Seguro. Déjame obtener un poco de información sobre ti y se la voy a pasar a mis amigos en Colorado Gear Up. ¡Gracias! ¡Gracias!